Álvaro Asmat Jacobo, de 19 años de edad, es el sereno que ayudó a un adulto mayor a cruzar la carretera Panamericana Norte a la altura del sector heroica. Hoy Noticias, llegó hasta la vivienda de este noble sereno del distrito de Moche, quien nos da una lección. Discapacidad no es incapacidad. Si Dios tiene un destino para nosotros, debemos aceptarlo, pero más no, debemos dejarnos caer. Debemos seguir en la lucha. Entonces, enfocarse en eso, para cualquier talento que te pueda dar Dios, puedas esparcirlo y ser el mejor. Nos cuenta que a los dos años de edad le diagnosticaron luxación de cadera, un mal que desde entonces le impidió caminar. Aunque al inicio fue difícil, Alvarito, como cariñosamente lo llaman sus compañeros, no conoce de límites y lo demostró con esta acción. Él es una persona que está pendiente de todas las cosas. Por lo menos nosotros a veces no nos damos cuenta de situaciones y él a veces avisa, mira, falta esto, o tal cosa se está malogrando, o hay unos sospechosos. Sus compañeros de trabajo lo consideran su amuleto, un joven detallista y empeñoso, tanto que pidió un trato igualitario. Ahora, rota los tres turnos y cumple las mismas funciones que su puesto ameritan. Dejar en claro de que el doctor Arturo Fernández, a quien agradezco eternamente por brindarme la oportunidad, y a mis supervisores Armando Pérez y Cánova, entonces ellos son los que me brindan la confianza de poder rotarme y de que yo pueda hacer un trabajo igual a los demás serenos. ¿Por qué? Porque yo tengo claro, y ustedes lo ven, la discapacidad que tengo, pero esa discapacidad no me impide a mí realizar un trabajo al igual que todos, porque yo me siento capaz, porque yo sé lo que puedo hacer.